Voy a comprar hamburguesas. ¿Vale? ¿Cuánto vale una hamburguesa? ¿Eh? ¿Cuánto? No. Una hamburguesa vale dos euros. Una hamburguesa vale dos euros. Voy a hacer una tabla para saber si voy yo solo. Si voy yo solo. ¿Cuánto dinero tengo que pagar? Muy bien. Y si voy con otra persona. Y si vamos tres. En la tabla de los números. Y si vamos cuatro. Y si vamos cuatro. Esta es una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque al dividir los dos números siempre me da el mismo. Si divido este entre este. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Cuánto me da? ¿Ya está? No. No. Eso es una tabla, cómo rellenarla y cómo saber si es directa o inversa. Pasa, pasa. Ahora. ¿Qué hago con esta tabla? ¿Me la como? Venga. Vamos a hacer problemas de proporcionalidad directa facilitos. Y vamos a hacerlo de dos maneras. ¿Cómo? Que eso es lo de inversa y inversa. Sí. Compro tres pasteles. Y pago doce euros. ¿Cuánto gasto si compro cinco pasteles? ¿Cómo? Hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es haciendo una regla de tres. ¿Vale? Si tres pasteles me cuestan doce euros. Cinco pasteles me cuestan X. Y para despejar la X multiplico cinco por doce y lo divido entre tres. Sesenta entre tres, veinte. Esta es una manera de hacerlo. Por regla de tres. ¿Os acordáis? Eso. La otra es reducción a la unidad. Vamos a ver, Paquito. Deja de spoilear. ¿Vale? Me alegro mucho. ¿Cómo es por reducción a la unidad? Calculo cuánto cuesta un pastel. ¿Cómo calculo cuánto cuesta un pastel? Divido. Doce euros. Que es lo que pago en total entre tres pasteles. Y me sale que me cuesta a cuatro euros el pastel. Y luego multiplico cuatro por cinco. Cuatro euros el pastel. Por cinco pasteles. Son veinte euros. ¿Vale? La mejor es la de la arriba de tres. ¿Cómo? Si hay menos que la de tres. Depende. Lo que a ti te guste. Siempre que salga bien puedes elegir. Ahora si te sale mal. Pues ni puedes elegir ni nada. De nada. De cabello. ¿Vale? ¿Algo más de la proporcionalidad directa? Ya está. No hay más. Gracias. Gracias.